Lo que me acabo de beber son solo parte de las lágrimas de todos los machitos llorones ofendidos con mi último vídeo. Antes que nada quiero dar un saludo a los 100 nuevos suscriptores que han llegado a mi canal desde el último vídeo y también a todos los machitos ofendidos que lo han viralizado porque sin ellos no hubiera sido posible. Hace unos días Gillette hizo un vídeo contra la masculinidad tóxica, repito, la masculinidad tóxica. No la masculinidad en general, no los hombres en general, solo los comportamientos tóxicos provocados por el concepto de masculinidad impuesto por la sociedad. Pero esto es demasiado difícil de comprender para muchos paletos terminales que vieron el vídeo como un ataque hacia la masculinidad y un ataque hacia los hombres en general. Así que se pusieron muy furiosos y han llorado muchísimo. Yo hice un vídeo al respecto exponiendo mi opinión, así que como era de esperar también me han atacado. El vídeo tiene ahora mismo casi 30.000 visitas, 1.200 comentarios, unos 1.000 no me gusta y todo porque estos imbéciles terminales tienen tan escasa capacidad de comprensión que no han sido capaces de entender que el vídeo lo que critica precisamente es los comportamientos negativos del hombre, no al hombre en general. Y precisamente se han defendido reproduciendo esos mismos comportamientos. Algo muy significativo es que en las estadísticas de YouTube me aparece el tiempo medio de visualización y este ronda aproximadamente el minuto de vídeo cuando el vídeo que yo subí son más de 5. Eso significa que gran parte de los machitos ofendiditos que han comentado lo han hecho sin haberse visto siquiera el vídeo. Han comentado tras unos pocos segundos, no han entendido de lo que estaba hablando y han ido corriendo a comentar y a soltar su bilis y su amargura. Eso explica muchas cosas, entre ellas por qué no han entendido nada y por qué están haciendo tanto el ridículo. La cuestión es que llevo dos días recibiendo sin parar comentarios ofendidísimos de estos machitos llorones y me estoy riendo muchísimo. Así que he decidido hacer este vídeo comentando y contestando esos mismos comentarios que demuestran que tanto el vídeo de Gillette como el mío tenían razón. Vamos allá. El primero es de una chica que, bueno, no voy a leer en general la mayoría de comentarios positivos porque no dan juego, pero este generó debate así que es interesante. Básicamente dice que cuanto más se enfadan con el feminismo más queda claro que nadie piensa peor de los hombres que los hombres antifeministas. ¿Cómo les puede ofender que digan que los hombres deberían educar a otros hombres para que no violen, acosen o maltraten? Pues realmente pensando que los hombres están hechos para eso, violar, acosar y matar. Que están hechos, que no educados, porque la educación puede cambiar pero aquello para lo que estás hecho es intrínseco a ti e inmutable. Porque si piensan que solo los estamos educando mal, te pones manos a la obra y empiezas a educar mejor. No te ofendes y pataleas y justificas las mierdas machistas. Pero bueno, en fin, ¿qué van a seguir pensando que las feministas odiamos a los hombres y bla bla bla? Muy coherente, lo ha resumido perfectamente y ha expuesto a la perfección toda la situación. Vamos con las respuestas. Ángel Estevez, feminista moderna, alerta. Le contesto yo. Matsirulo, ofendido, alerta. Me contesta Rico Sam, alerta, feminista moderna, alerta. Otro. Manuel González, el objetivo del feminismo moderno es que las mujeres tengan más derechos que un hombre. Me vuelve a decir a mí, feminista moderna, alerta. Luego otro. Por el mismo principio alguien debería enseñarte a ti a no matar a tus hijos, ya que serías una potencial infanticida. Ah, claro, y no se te ocurra molestarte con ello, ya que sería faltar al respecto a los niños asesinados. ¿Eh? Ella contesta y dice, excepto que cuando un señor mata a sus hijos no se dice los señores son así. Se castiga. Y cuando un niño juega a decir que habría que matar a niños se le lleva al psicólogo. Y cuando un niño solo juega a matar muñecos los padres terminan por decirle algo. Mientras que cuando la manada viola se dice que quizás ella quería y cuando un niño juega a levantar faldas se dice que los niños son así. Y cuando un niño solo hace decir que le roba besos a niñas porque son sus novias los padres le ríen la gracieta. Siento mucho que tengas tan poca idea de lo que significa educarse y crees que si no se dice explícitamente no hagas X es que no te han educado para no hacer X. En fin. Esto, ¿vale? Muy bien. Otra vez, Minara. Fan. Y él en plan, sí, pero sigues sin responder a mi pregunta, ¿te ofendería que alguien te diga que hay que educarte en no matar a tus hijos basándose en que el 70% de los infanticidios los cometen las madres o crees que sería lo más normal? Argumento sacado de la Universidad Internacional de sus cojones morenos. Otro. El problema es que los niños no son criados para ser violadores u otros tipos de criminales, es que esas personas tienen problemas desde la niñez, bla bla bla. Claro, por eso se justifica que los niños tengan comportamientos como levantar las faldas a las niñas o tocar a las niñas porque son niños, pero no se les educa, ¿verdad? Otro. La verdad es que viendo... Este es muy pesado. Alex, un besito. La verdad es que viendo los repugnantes que sois al final vais a tener razón. No sé si por ser hombre o por el asco que me dais, pero me encantaría destrozaros con mis propias manos. Con un poco de suerte no llegáis a viejos, ni a los 40, rezo por ello. Una vez más está demostrando que el vídeo tenía razón, reproduciendo los mismos comportamientos. Buena esa. Otro. Deberían educar también a las madres para que no maten a sus hijos porque en 2018, 67 menores han muerto a manos de sus madres. Datos sacados de la Universidad Internacional de sus cojones. Otro, contestándole todo a la misma chica, cállate cerda. Y luego a mí, frágil es tu culo... Ah, porque yo le contesté al pavo, qué frágil es tu ridícula masculinidad. Algo muy gracioso es que me puse a hacer copia pega de las mismas respuestas a todos los machitos, y se ofendían muchísimo y lloraban muchísimo, y yo me reía muchísimo. Pero bueno, me dice, frágil es tu culo roto, joto es querozo, lo ha escrito tal cual. Luego, frágil, otro tío, frágil son tus argumentos contra todo un género masculino donde tú también entras, no te das cuenta de que el feminazi está comiendo la cabeza. Una vez más, esta gente se cree que se ataca al género masculino cuando lo que se atacan son ciertos comportamientos, o sea, es que la capacidad de comprensión me da la vida, ¿eh? Luego otro tío dice, una comunista que apoya el feminismo que ha sido el responsable de la muerte de millones de inocentes con el aborto a nivel de regímenes comunistas, fascismo italiano también de izquierda y el nazismo. Bueno, solamente con lo de la muerte de millones de inocentes con el aborto y es que te tienes que descojonar. Y luego a mí me dice, mangina detected, os voy a explicar lo de mangina, que al principio me costó pillarlo, mangina vienen de las palabras man, o sea, hombre y vagina, o sea, sus mentes hacen que me explote la cabeza del ingenio que tienen, oye. Luego, atento, todo el feminismo es mierda, el feminismo fue creado por el comunismo, aprobar el feminismo es como admitir que se necesita del comunismo, si vas a decir falacias mínimo aparenta porque con eso que dices de la igualdad se busca con el feminismo, solo quedas como un chico soya y mangina ignorante, eso fue a otro que había comentado antes. Y yo le dije, deja de llorar, ¿no? Luego Minara le contestó al pavo este del 2018, no sé cuántos muertos, diciendo, 2018 ¿en dónde? ¿En España? ¿En Estados Unidos? ¿En toda Sudamérica? No sé si suelta datos concretas. Bueno, claro, que acabas de repetir el grandísimo dato inventado que corre por internet. Y aquí le explica en un comentario muy largo por qué sus argumentos son falsos, por qué se trata de un bulo y de una noticia falsa totalmente comprobada, pero bueno, es muy largo para leerlo. Al final dice, perdona, yo saco los datos de la prensa porque como no hay datos oficiales porque no interesan, me busco la vida para no visibilizar solo una cara de la moneda como haces tú. Ella diciendo, ah, claro, que no hay datos, en el INE tienes todos los homicidios y asesinatos confirmados y cuando se sentencian casos se actualizan. Es más largo pero estoy resumiendo, ¿vale? Y luego dice, ya me dirás en dónde has visto tú por años las cifras de asesinatos de menores por partes de mujeres, igual me he perdido algo y tienes razón, a ver dónde está ese dato. Y ella, te lo he dicho, genio, el INE, Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, ahí también están las cifras de señores maltratados, de señoras que matan, bla, 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 bla. Todos los datos que está pidiendo están en el INE, ¿vale? Y ahora dice él, este pasado año 2018 han muerto alrededor de 30 hombres a manos de mujeres, aún no he visto las noticias, 30 hombres han muerto a manos de sus mujeres en lo que va de año. ¿Por qué no lo dicen de igual manera que en el caso de mujeres? Es decir, lo ha visto en las noticias, pero unos comentarios antes decía que estas cosas no salen en la prensa. Algo me falla en esta lógica, eh. Llámame escéptico, pero algo me falla. Ah, sí, que se lo ha sacado de la Universidad Internacional de sus cojones morenos. Otro pavo, claramente aquí tenemos a un ejemplo del síndrome aliado feminista. Y luego comentarios en plan, exacto, feminizar al hombre, hacerlo débil y dócil o marginastrogenizado, lo más patético que he visto hoy, dile aliade si no se ofrende doblemente, acepta la realidad y analiza punto por punto el anuncio en vez de poner casos de ambos géneros, solo se agarra a palos con los hombres. Y los ejemplos que pone no son de casos de bullying o acoso, etc. Ahí contestan a chica, uy, ¿cómo les arde el hecho de saber que no todos los hombres son una mierda como ustedes machinazis? Luego el Alex, este pesadito de antes. Este Alex llora mucho, o sea, Alex, espero que hayas encontrado un buen paquete de pañuelos porque lloras demasiado. Pues este, joder, espero que ver a este monstruito no sea contagioso. Nunca, mejor dicho, un social justice warrior de manual pro alienado, qué pena de gente de verdad que se le va a hacer las disforias, traumas, discapacidades típicas de femiembristas y las manginas que les valen el agua para ver si pillan cacho gratis. Esto es muy gracioso, o sea, ha habido un número ingente de comentarios diciéndome que yo hago el vídeo para follar. A ver, almas de cántaro, yo soy maricón, ¿vale? Yo, primero, follo con hombres. Segundo, follo bastante. Estoy bastante satisfecho en ese sentido. Y tercero, ¿de verdad te crees que necesito hacer un vídeo contra el machismo para follar? O sea, yo entiendo que en vuestras mentes de simios, de paletos terminales, el único objetivo vital que os aporte satisfacción en la vida sea el metesaca, pero os prometo que los demás no nos guiamos por eso y tranquilo que yo, como maricón, no necesito hacer ningún vídeo agradando a las mujeres para follar con ellas porque no me interesan, básicamente. Luego, el mismo pavo comentando a la chica de antes, creo que te has equivocado, las machinazis están en el feminazismo patriopaternalista. Otro, menos mal que tampoco todas las mujeres son unas feminazis de mierda como tú. Luego, la chica. Ja, 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 ja. Patéticos, paren de llorar huevones, ole tu coño. Luego, el pavo. Pararé si me da la gana, seguramente estás tan acostumbrado a tener un perro faldero en casa que te cree que todos los hombres te tienen que bailar el agua. Vete a la mierda, gilipollas, ja, 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 ja. Otro, alíade feminista. Ja, 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 no olvides ser inclusivo. Luego, otro pavo, Lord Vader, este es otro llorón. O sea, para llevar el nombre de Darth Vader lloras mucho, ¿eh? Se le notó de inmediato y luego a la chica, somos mayoría, así que a cerrar el orto. Luego, la chica otra vez riéndose de él y cosas en plan, ¿a qué hora sacan las navajas? Luego me dice un pavo, ¿qué pinta de muerda almohada? Yo le digo, ¿qué frágil tu ridícula masculinidad? La chica, otra chica, le contesta al Lord Vader este, ¡a callar, picha corta! Luego, otro chico bastante coherente dice, acosan más a mujeres que a hombres. Y no está mal sentirse sexualmente atraído hacia una desconocida, lo que está mal es invadir su espacio. Y le pone el ejemplo del vídeo, muy coherente. Le pone uno, es malo que veas a alguien que te gusta ir a hablar, le cito a Putin, ¿usted está loco? Por cierto, acosan no sexual a más hombres que mujeres, solo que no lo hablamos pero por internet y entre amigos. Y en el caso del acoso sexual y violaciones, muchas veces no lo consideran como tal o no se dan cuenta de qué les pasó o los ignoran. Sí, acosan mucho más a hombres otros hombres, que es algo de lo que también te habla el vídeo de Gillette, ¿vale? Un genio. Luego otro tío preguntándome a mí, ¿por qué siempre tratando de satanizar la masculinidad? Y luego suelta una parrafada diciendo, racismo, como si fuera único y exclusivo del hombre blanco, como si no hubiera mujeres irracistas. Te doy datos curiosos, en algunos países de África a los niños con albinismo les amputan los miembros porque no son personas, sino rituales religiosos que deben sacrificar, no sé, un montón de movidas para decir que África es súper racista, ¿vale? Por cierto, estoy teniendo mucho calor con este pijama, pero luego os explicaré lo que significa. Luego, bullying. El bullying no es único y exclusivo de los hombres ni es producto de la masculinidad. Así se estudia la psicología de un joven o niño. Y esto incluye mujeres que agrade a otros por placer, bla bla bla. Machismo y acoso sexual. Eso no te lo voy a negar. Es algo que ocurre y se debe cambiar. Pero señalar a todos los hombres y decirles tú eres un violador machista no es confrontar el problema, es culpar al 50% de la población. A ver, chocho, que nadie está culpando a todos los hombres. Lo que pasa es que si los hombres son los que violan, lógicamente el mensaje tendrá que ir dirigido a los hombres. Si tú no eres un hombre que viola, no te tendrías que sentir ofendido. Otra cosa es que tú seas un trozo de mierda y que este anuncio te haya escocido porque realmente por dentro eres una puta mierda. Pero luego sigue, es una parrafada muy larga. Es ese problema con la propaganda de masculinidad tóxica que se toma una característica humana como lo es la masculinidad del hombre y se sataniza, etc. Otro pavo, yo conocí a uno que era de una tribu aislada en la selva boliviana y contó que si alguien moría y no estaba viejo o enfermo, se lo comían. Dato interesante. Luego otro, para ser un buen hombre necesariamente hay que ser un maricón pelele como el del vídeo. ¿En serio? Una vez más, reforzando los argumentos a favor de mi vídeo y del vídeo de Gillette. Felicidades. Luego la chica de antes le contesta al pavo este, además de machista eres racista. Luego dice cosas que no entiendo. Me, hay algunos comentarios que como utilizan jerga de latinoamérica que no comprendo, pues no los voy a leer enteros. Pero bueno, le dice, felicitaciones, vuélvete a tu caverna y anda a acostarte pajarón de mierda, etc. Luego, al pavo este del comentario súper largo del racismo, del bullying y tal, le dice otra, lo has explicado tal cual y nadie te agarra en serio, qué ironía, gracias bro. Luego otro pavo, machinazis, intento fallido de humillación, a diferencia de cuando vosotros llamáis a las mujeres feminazis. Buena esa. Otro, atención, nunca entenderé que es más patético si las feministas con su asquerosa victimización o estos aliados pusilánimes que no follan ni pagando, te daré un consejo, amigo del vídeo, tómalo o déjalo. Los aliados así como tú, y escúchame bien, son la tercera o cuarta opción para casi cualquier mujer. Al final de la jornada estas irán con el típico malote. Bueno, vamos a obviar el machismo del final, pero a ver cómo os tengo que explicar que no me interesa follar con mujeres, que soy maricón, con acento en la O, que me gustan los hombres. Bueno, aquí hay un comentario en el que se lo explico, etc. Luego otro, para mí que simplemente tiene pocas luces el chaval, me refiero al del vídeo, el que dice incongruencias con Pikachu al lado. Todo eso tiene un motivo que os explicaré más tarde, también el motivo del pijama que estoy deseando que llegue porque me aso. Luego otro en plan, hay hombres débiles y mujeres fuertes, pero de ahí a feminizar a un hombre o querer masculinizar a las mujeres solo generará caos. Luego la otra chica está comentando un montón de hombres, en plan, ok, pero esta vez dilo sin llorar. Esto es algo que yo le he estado comentando mucho a esta gente, ¿vale? Qué cansado, nunca he visto a nadie más llorón. ¿Usted se medica o eres así de nacimiento? O sea, mis dieces, Cintia Vargas, o sea, mis dieces para ti, me encantas. Luego otro, el Alex este de verdad, Alex es muy pesado, le contesta a la Cintia Vargas y esa obsesión compulsiva hacia mí. Y le contesta otra chica que se llama Fadia Muñoz. Qué pedazo de mierda tan grande eres, ya caía el puto hocico de animal sin cerebro. Bueno, un comentario muy largo metiéndose con él, mis dieces, Fadia. Luego alguien le contesta a esta Fadia, no hace falta Sudaka, ya te apañas tú sola con las maras y en las favelas. Ah, por cierto, no se entiende nada de lo que farfullas, aprende a hablar español. Ole el racismo ahí hacia los compañeros de Latinoamérica. Muy bien. Y ella le contesta, jajajajaja, racista de mierda, yo pensé que Sudamérica estaba cagada con el machismo y el racismo, pero me doy cuenta que en Europa es la misma mierda. Pues sí, esta mierda de machistas existen por todas partes. Y el tío, no Sudaka, afortunadamente Europa no es la misma mierda. Aquí, como puedes ver, nos defendemos de gentuza como tú, etc. Y ella, uy, qué terrible, oremos, pobre chito, cree que diciéndome Sudaka me va a herir. Me encanta. Y bueno, se siguen metiendo con ella, ella sigue contestando. Y luego el Alex este llorica me contesta, no necesitarás agradar a ninguna mujer, pero a otros hombres esos mismos que criticas y dudo mucho que bla 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 bla. Alex, cariño, te explico, los hombres que me interesan no son esos trozos de mierda como tú, ¿vale? Si no, hombres con ideas un poquito más evolucionadas, con egos un poquito menos frágiles que el tuyo, y que no se ponen a llorar por un vídeo que diga Oye, violadores, no violéis. Oye, hombres, sería guay que si veis a violadores les detengáis. Porque esos vídeos solamente incitan a que seamos mejores. Otra cosa es que tú seas un trozo de mierda, te lo hayas tomado como algo personal, porque en el fondo te sientes aludido y por eso estés atacando. Y bueno, el hilo es que es muy largo, he resumido bastante, yo aquí le dije, y sigues llorando, jajajajaja. Y bueno, vamos a pasar a otro comentario. Este es uno de mis favoritos, me dice, menudo plancha bragas. Chiquis, las bragas no se planchan. El hilo pues contesta a la gente, se meten conmigo, llega una chica, les dice, largo de aquí, volved a vuestras cavernas. Luego otro tío le dice, tú vuelve a la cocina. Otro le dice, cállate mofeta. O sea, porque no son nada machistas, ¿sabes? Luego otro me dice, si una fobia es un trastorno mental, ¿qué haces metiéndote con quien le tiene fobia al feminismo? Yo ahí le contesté, qué frágil es tu ridícula masculinidad. Y él me contestó, me lo dice un maricón resentido. Resentidísimo, sí. ¿Será que lo he dicho veces en este canal que soy maricón, oye? Otro, ¿quién es el friki este que habla con un pijama de Disney? Menudo elemento. Luego los comentarios, déjalo, es un pobre aliado rastrero, aliado feminista, gay y soy boy, no sé qué soy boy. Sorradas, yo le dije, el pijama es precioso, siento que te dé tanta envidia. Y el Alex, Alex de verdad, ¿has dejado de llorar? Pregunta muy seria. Aquí me deja un comentario muy largo diciendo, cuando se critica algo suele ser porque no gusta, no al revés, solo alguien con tu inmadurez como tú se pondría esa ridiculez, pero tú ya eres ridículo entero. Y hablando de envidia, eres tú el que envidia la masculinidad, seguro que por las noches sueñas con ser un poco más viril. De ahí sale ese rencor que tienes y por eso no dejas de gimotear y de llorar, etc. Yo ahí le dije, no me puedo creer que sigas llorando. Y luego me contesta el chico el primer comentario, para la próxima si quieres hacernos reír de verdad, ponte un pijama de Pikachu y así llegas la nota del todo. Aquí está, espero que os guste. Ahora os voy a explicar el sentido del pijama de mi anterior vídeo y el sentido del pijama que estoy desando quitarme porque tengo calor. Y es que básicamente es lo que se llama un statement, una performance, una declaración de intenciones. Yo con este pijama, con el pijama que llevaba en mi anterior vídeo, pues estoy diciendo que el concepto de hipermasculinidad que tenéis tan metido en la cabeza que tanto os duele que se ataque, yo me lo paso por los cojones, ¿vale? Y porque no tenía ningún disfraz de princesita en casa, pero si no hubiera hecho el vídeo con un disfraz de princesita. Porque vuestra masculinidad, vuestro ego de machitos heridos, me lo paso por los cojones. ¿Os ha quedado claro? Pues ahora me voy a cambiar que tengo calor. Y mira, para seguir con la temática me voy a dejar esta camiseta de Elsa tan bonita. ¿Qué os parece? Dejádmelo en los comentarios. Adiós. Luego aquí comenta un chico, Rafa, diciendo Me encanta que los machirulos ciseteros que nos llaman ofendiditos a los que nos quejamos de LGBTfobia. El machismo o el racismo ahora se dediquen a llorar porque una marca de cuchillas les ha dicho que su masculinidad es una mierda. Y lo mejor de todo es que busquen vídeos y publicaciones de cualquier persona para mostrar lo cabreados que están porque alguien les diga que podrían ser mejores personas. Ups. Obviamente ya le han empezado a llorar. El que me dijo lo del pijama pues comentando Machirulos ciseteros jajajajaja Esas palabras las has aprendido solo, te las han enseñado en la unidad de soy tonto del culo. Luego el mismo Pavo. Hoy ha sido un gran día que por fin hay un gobierno de derechas en Andalucía para lloronas, las tipas que había en la puerta gritando. Luego contesta otro. ¿Y tú que eres, hermafrodita? Otro. Por favor, que somos hombres, no como tú, que saber que eres. Marica, ni tú ni eres nombre ni eres nada. Otro. Se lo está haciendo fácil, habla con datos y verás cómo se callan. Que vocabulario, escrito así con dos uves, tienes hijo. Te has dejado plancha bravas, mangina. Otro. Cuando es gay, no es hombre. Luego aquí el Pavo. Tú sí que eres ridículo con tu pijama de los increíbles, que tienes 5 años. Bueno, ya tenéis explicado el pijama, ¿qué os parece? Además añado que el pijama estaba en la sección de adultos del Primark. O sea que tan para niños no sería. Yo ahí le contesté, ahora dilo otra vez sin llorar. Y luego pues más comentarios insultando a Rafa. Luego me dicen a mí, tú sí que lloras como perra cuando te culian. Culean, yo creo que es en plan como decir, yo creo que es como culean, pero escrito a lo paleto, ¿sabes? En plan como decir, cuando te dan por el culo, ¿sabes? Luego el mismo Pavo. Y el premio a la margina feminista es para usted, engendro. Se lo enseñaron sus amigas de glose feminista. Es un pagafantas moderno Joto. Joto creo que es como maricón en Latinoamérica, ¿no? Luego yo le dije a la gente en general, llevas horas llorando por tu orgullo de machito de mierda ofendido. Creo que ya es hora de parar. Y el cállate, engendro, eres un marico y de comer tanto nepe, podrido, gey, G-E y latina, que va de la boca al culo, así te quedó la tuya, que no puedes ni hablar. Comer tanto nepe. Luego otro llorón, que encima tiene en su fecha de nacimiento y es como, tío, que tienes 35 años, o sea, maduro un poquito, pues llorando diciendo, no entiendo por qué tengo que pedir perdón por haber nacido hombre, desde luego moriré antes de hacer eso. Tampoco entiendo por qué estas feministas y esta ultraizquierda son lo que dicen que es lo que está bien o mal, si fuera por estudios pero son analfabetos la mayoría. En fin, ojalá Vox arregle parte de esta época de la sociedad que es la más ridícula de todos los tiempos. Dentro de unos años a los feministillos se os caerá la boca de vergüenza. Luego otro, no tienes que pedir perdón por ser hombre, tampoco tienes que estar de acuerdo con estas psicópatas. Solamente si ves a un gay o transexual normal que no sea un estúpido feminista, respetarlo nada más, y si te da asco, procura no cruzártelo nunca más. Esta pelea gay, transexual, feminista, política se va a terminar tarde o temprano, tú solo siéntate con unos pochoclos y disfruta de la pelea de estúpidos. Pochoclos creo que es lo que en España llamamos palomitas. Yo sí que me echo unas buenas palomitas leyendo comentarios. Luego otro, ese anuncio cae mal porque fomenta el odio a los hombres de forma gratuita, mamarracho. Y yo, enhorabuena por no haber entendido nada. Hay más machilulos llorando, una chica comentándoles unga unga, y luego ellos le contestan diciendo Calla, crocanti, esto no lo entiendo, si alguien me lo explica se lo agradezco. Otro le dice, pues a la selva. Alguien muy coherente le dice, está claro que tu nivel intelectual no alcanza a comprender el mensaje, te lo explico. Solo anima a los hombres a ser mejores personas, mejores hombres, no hay más. Y le contesta el mismo pavo de antes, eres tú la que no entiende ni ha analizado el anuncio, ellos mismos desde un principio rompen su antiguo anuncio, analiza y comprenderás. Mi nivel intelectual se ve que es superior al tuyo por analizar las cosas y no hablar con los ovarios sin pensar. Claro, por eso no se ha entendido algo tan básico como que el anuncio critica la parte tóxica de la masculinidad. Y a los hombres que son tóxicos. Buena esa. Luego le contestan a esta chica, no sé si es una chica, pero bueno, la tratan de chica. Dice, de eso nada cariño, estás presuponiendo que solo los hombres acosan, hacen bullying y se nos tiene que educar por nuestra falta natural de sensibilidad y eso no es así, este discurso está empezando a cansar ya. Basta de demonizar al hombre de forma gratuita. Porque no os estáis dejando nada en evidencia en los comentarios que estoy leyendo, ¿verdad? Y luego dice, atención, por cierto, el womansplaining te ha quedado bordado. Womansplaining como concepto. Luego me contesta otro, bueno, tú de masculinidad no es que sepas mucho. Es como el típico argumento del patio de colegio, en plan cuando te dicen tonto y el otro te dice, no, tú más. Pues igual. Y le contesta a alguien, acabas de demostrar que Gillette tiene razón. Y el por, hay gente más masculina y gente más femenina, que tengas pilila no significa que seas masculino. Puedes ser hombre, varón y muy afeminado al mismo tiempo, no es así. Cuestión de hormonas, poca testosterona, afeminado es biología. Y le contesta otro, menudo biólogo estás hecho. Y le contesta a una chica, esta chica se llama Malosera, me encanta el nombre y es muy diosa. Ya he leído algunos comentarios suyos, pero a partir de ahora la voy a nombrar. Y dice, regresa a tu caverna. Y le contestan, regresa a la cocina, zorra, pero no hay machismo, ¿verdad? A eso le contesta otra chica, una prueba más de la importancia del anuncio. Puedes vivir tu masculinidad sin necesidad de escudarte en el machismo. Luego otro pavo contesta al chico de antes y le dice, manginazo y desviado. Y luego, bueno, yo le había contestado al pavo del comentario, le había puesto que tiene una masculinidad muy frágil. Y dice, deja que me ría un poco de eso, lo masculino no es frágil, es al revés, eso también es biología. Por eso cuando un hombre es frágil lo llaman nenaza. Y cuando una mujer es dura la llaman marimacho. Por ejemplo, antes te educaban diciendo, los hombres no lloran. Y ahora se intenta convencer de que los hombres también puede llorar, jajajajaja. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. ¿Te suena? Pues eso. Y la gente comentándole, 2019, joder. Como es verdad, 2019, joder. ¿De verdad necesitáis ser unos machistas de mierda en pleno 2019 y seguir atados por los cojones de unos tópicos creados por el heteropatriarcado para A, controlar a la mujer y B, utilizaros a los hombres como las marionetas que estáis demostrando ser para perpetuar un sistema que solo favorece a los privilegiados? ¡Pregunto! Yo al pavo le contesté, ahora dilo otra vez sin llorar. Es que me encanta responderles eso. Y él dice, te falta testosterona, nena. Y le contesta malosera, te faltan centímetros de pene. Ahí él no ha contestado, se ve que le ha dolido. Luego otro, eres un mangina y una vergüenza para los hombres, tú sigue hablando mientras nosotros nos reímos. Y yo le digo, disculpa, no te entiendo entre tu llanto de machito ofendido. Y él me contesta, jaja, tú sigue comiendo salchichón. A ver, como te explico, el salchichón no me gusta, los embutidos en general no me hacen mucha gracia. Ahora, si te refieres a comer pollas, tranquilo que voy a seguir comiendo muchas pollas. Luego contesta alguien, puto homófobo del siglo pasado. Y le contesta él, y tú, modernillo del futuro. Me recuerda a Shin-chan la frase esta de, soy una bruja del futuro, travestida y con fe. Pudo, igualito. Luego le dice alguien a los machitos, luego os harán una cobra y lloráis, que solo sois cuatro fantasmas sin autoestima. Pues muy cierto. Contesta el chico de antes, que eres portavoz de los hombres, él es tan hombre como tú, refiriéndose a mí. Y sin duda más inteligente. Muchas gracias. Contesta Malosera, seres cavernarios demostrando que el anuncio tiene razón. Contesta David Cordero López. Gracias por lo de cavernarios, de verdad que ni saben ni cómo ofender, sos una vergüenza. Uno de los chicos de antes que estaba apoyándome se llama TBR, ¿vale? Lo digo porque comento bastante. Pues le contesta el pavo del comentario. No lo soy, pero me consideraría más, eso te lo aseguro. Y le dice a Malosera, cavernarios pero muy arriba de lo montaña que estoy, señorita. Y luego comenta alguien, súmale que es homosexual, eunuco, votante de Podemos, soy boy y feminista. Por eso un tremendo manjinazo. Luego dice alguien al del comentario, te noto complejao, vive y deja de vivir. Ay, que Alex ha borrado comentarios, que memeo. Es que aquí había una respuesta mía a Alex en la que yo le digo, pero sigues llorando. Y se ve que ha borrado el comentario porque no aparece, o sea, Alex, que yo sé que te has hartado de llorar. Y ya lo he visto, o sea, no hacía falta que me borraran los comentarios. Y bueno, como esto se está alargando, voy a leer un último hilo, ¿vale? Que es de un pavo que se llama Gabriel Cai, muy ofendido, diciendo, Este tipo refuerza la idea de que para las mujeres, si no estás con ellas, estás contra ellas, es la lógica que tienen. Si un hombre se siente ofendido por la publicidad, ¿qué no puede? O sea, hay mujeres que se sienten discriminadas por la letra O. Y un hombre no puede sentir ofendido por una publicidad, machitos llorones, dice. Lo que significa ser un hombre, dice. Mira, al menos este se ha visto al menos parte del vídeo. Ahora a un hombre le van a enseñar o explicar lo que es ser hombre. Entiendo si le enseñan respeto, educación, valores. Pero imponer que un hombre sea un caballero respetuoso no es también un estereotipo. Una imposición creada por la sociedad. Es un poco contradictorio, ya que justamente se quieren derribar los estereotipos y las barreras sociales como los géneros y sus ideologías. Otro hombre que no ha entendido nada. Felicidades por ser tan imbécil. Y ahí contesta Carlos D. Díaz, diciendo. Lo malo es que la publicidad no tiene solo un mensaje de apoyo a las mujeres, sino también a los hombres. Sentirte ofendido no es ilógico, sino que es estúpido. Solo supongo que los que se sienten ofendidos es porque en verdad les gusta una sociedad donde les gusta ver a sus hijos golpeando a otros, atacar a un niño en masa, y cuando vaya una chica por la calle cualquier pendejo le pueda gritar porquerías porque podría ser mi madre y mis hijas. Supongo que los ofendidos son esas personas privilegiadas que no piensan en nadie más que en ellos. Sin pensar en sus hijos, esposas o padres. Mis 10 es Carlos. Y ahí le contesta Gabriel. La verdad no la vi la publicidad, pero como dije antes, si la gente se ofende por la letra O, decirme por qué es estúpido ofender. En resumen, está llorando por una publicidad que no ha visto. Buena esa. Contesta María Cristina Fanucci. Un hombre no puede sentirse ofendido por tener que respetar a las personas. No tiene sentido. Todos deben respetar a sus semejantes y practicar el bien. Y el Gabriel. No le veo sentido a lo que decís. Yo en ningún momento dije que se tiene o no tiene que respetar. Cada uno puede ofenderse por lo que crea que es ofendido. Es muy tonto, eh. De verdad. Este chaval es muy tonto. Quiero pensar que tiene 12 años porque es muy imbécil. Y luego el Lord Vader este llorica dice Amén. No todas las mujeres piensan acorde a las feministas, pero sí son una mayoría que se traga el cuenteo, ya que el sexo femenino se guía por emociones y sentimientos espontáneos en vez de la razón y los hechos. O sea, atención al machismo, ¿vale? Me quejas sin palabras. Luego la gente diciendo cosas en plan soy boy, beta man. Lo de beta man es muy gracioso. Luego investigué y vi que viene de que, claro, se dice lo del macho alfa, lo del hombre alfa. Entonces, para decirle a alguien que es inferior, pues se le dice en plan hombre beta. O sea, yo entiendo que vosotros os consideréis simios que viven en manadas de mierda, que utilizáis el lenguaje del unga unga para comunicaros, pero os prometo que en la sociedad esto de alfa, beta y omega no se lleva, eh. Luego me dice Gabriel, atención, yo estoy orgulloso de ser un macho. Y debe ser que a mí nadie me discrimine y por eso no tengo ningún prejuicio bla 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 bla. Orgulloso de ser un macho. Y yo le dije, ahora dilo otra vez sin llorar. Y me dice, los hombres no lloramos. Y luego le contesta Lord Vader, exacto, llorar es para maricones y gente débil. Los fuertes derramamos unas lágrimas pero nos recomponemos, porque él es Lord Vader. Y aquí contesta Raquel Z, que es una chica muy guay que comenta bastante, diciendo, ¿estás diciendo que las mujeres no tenemos capacidad de razonamiento y solo nos guiamos por las emociones? ¿Nos estás negando el raciocinio por ser mujeres? No me puedo creer que estés leyendo esto en pleno siglo XXI. Lo que has escrito es falso, sencillamente. Bueno, llevo ya mucho rato de vídeo, creo que llevaré como 40 minutos, que espero poder reducirlo en la edición. Pero me lo estoy pasando súper bien, o sea, es que pensaba que los hombres heteros no podían ser más ridículos, pero han demostrado que lo son. Y bueno, me lo he pasado también que si el vídeo tiene éxito, pues probablemente grabaré otro. De hecho, probablemente tenga para hacer dos o tres vídeos más. Así que, bueno, si yo veo que este vídeo va teniendo visitillas y tal, que los heteruzos llorones me seguís dando mi famita, haré otro vídeo. Mientras tanto, ¡Adiós!